Hasta el momento solamente rumor político es el que Eduardo Espinosa Abuchapki pueda ser candidateado por el Frente Amplio por México para la presidencia municipal de Otompe Blanco, reveló Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI en el estado. Explicó que efectivamente en pasillos políticos se ha mencionado el tema del exalcalde de Otompe Blanco, quien hasta el momento tampoco se ha pronunciado por este tema que se mueve en la capital de Quintana Roo. Cuando menos del lado del PRI, yo no he tenido contacto más que hace algunos meses con Eduardo Espinosa en plan de amigos. Me lo encontré en el banco, estuvimos platicando, pero nada más. Yo no he vuelto a tener contacto con Eduardo, que es, repito, un amigo al que aprecio, pero en aquel momento él no me mencionó ninguna intención de participar en procesos electorales. Bueno, el haber tenido una oportunidad, si a eso te refieres, con quemados, pero yo creo que lo que habría que revisar es la calificación que la ciudadanía les da a sus periodos ya pasados. Porque, por ejemplo, te repito, el periodo de la compañera con Amalia Castilla, yo no he encontrado hasta el momento alguien que lo cuestione. Y entonces, con base en esos resultados comparados con los desastrosos resultados de otros ayuntamientos o de otras opciones políticas, pues valdría la pena revisar. Pedro Flota Alcocer dijo que en el caso de Benito Juárez, allá también se ha mencionado el caso de Hugo Sánchez Márquez, el pentapichichi, quien tampoco se ha pronunciado respecto a ello. Aunque Eduardo Martínez Arcila, exdiputado local y expresidente del Congreso, ha posteado ya en sus redes sociales que sería una opción inmejorable para contender por el municipio de Benito Juárez con figuras de peso. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.